Dale hijo, mostrámelo. Volvé a ver cómo la gente llega a hacer la enorme fila a Dignorte de Sur. Mira. Hermano mío, o sea, mucha gente que no tiene con qué pagar. Mucha gente que llega buscando un arreglo. Mucha gente que, hombre, introduce sus reclamos y pasas a segunda, tercera instancia y no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Es cantidad de gente la que llega en la mañana, papá. Volvé a ver, mira, ve. Y todos a buscar en su mayoría arreglos. ¿Sí? Arreglos de pago, reclamos de factura. La gente dice que ya no se aguanta. Pues hasta este momento, por mucho que se intente ahorrar, no pasa nada. Yo fui a verificar de manera personal y ahí están las imágenes, hermano. Hablan por sí solas la cantidad. Entran por grupos de 50 o 100 las personas. Sí, y constante, mira, el fluido es constante de gente. Cuánto más, cuánto más con los cobros que se nos están realizando hasta este momento y cuánto más con el plan de ahorro que uno está hasta este momento desarrollando y que por mucho que intente ahorrar jodido, el recibo siempre llega alto. Lo hice una pequeña encuesta allá afuera que a propósito, no te dejan grabar, ahora te dicen que es prohibido. Qué arreglo, qué arreglo, qué arreglo, qué arreglo, ahora hasta los CPF se ponen al brinco. Y me decía la mayoría de personas que estaban llegando que era por reclamos, por recibos alterados. No sé qué es lo que está pasando. Porque de alguna manera la población, este grito, este grito de todititos aquellos que se les han disparado los recibos y que no pasa nada, pues. Vos reclamás, llegan a chequear y te dicen no pasa a segunda instancia o es lo correcto. Es arrecho, honestamente, es arrecho esto. Pero, ¿qué hacer? Es la gran pregunta del millón hasta este momento. Ojo pues, desde acá un llamado a los organismos pro defensa de los consumidores y al mismo gobierno central. La cobertura. Están matando a la población con esto de los servicios básicos. Están crucificando a muchos. Que por mucho que tengas el plan de ahorro, te dicen yo me manejo entre los 150 y ahora también el recibo se me ha disparado. La gente no tiene para poder pagar. Y llega a buscar arreglo. Por lo menos ahora puedes hacer eso, pues. Hacerme el arreglo, pero las cantidades de gente en las distintas sucursales a nivel nacional dejan mucho, pero mucho a la imaginación, señores. De cuántos clavos son los que se suscitan. Ya no hay gente que la hallaron pegada. No hay gente que se le dispararon sus respectivos recibos. Qué arrecho. Qué arrecho definitivamente. Bueno, más imágenes ahorita de Norte y Sur, pero desde que está en carretera Norte. La gente está filas puestas ahorita que estaban chequeando. Ahí también hay el montón de gente, licenciado. Dicen, mira, no, no tengo ninguna campaña en contra de la empresa. Me preocupa tanto el reclamo, pero ve qué importante aquí. Aquí sí miramos que en esta fila que está en las afueras, aquí sí hay gente que está utilizando la respectiva mascarilla. Y eso es bueno, eso es muy, pero muy bueno, señores, porque nos permite a todos nosotros guardar distanciamiento y no enfermarnos cuando vamos a hacer algún tipo de gestión, ya sea que vayamos al mercado o ya sea que vayamos a hacer cualquier otro tipo de gestión interna en cualquiera de las instituciones. Pero también me ha llamado.